Para ustedes esta noche, a la manera de César Juárez, maldito Pokémon, tema especial para todas las bandas manías. Bailamos. Cuando quieras, chiquito. Ándeles. La danza Hidalgo. Tema especial para ustedes, homenaje. César Juárez, amor, amor, amor. El pato y su niña Luna. Puebla Hidalgo, Chambarro, Monfiel, César Juárez. Amor. Toda el club de amanas, lindiano, primos Gracie. La Blanquita. Patos Locos de San Lidre, Arturo. Latino, 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 Gross. Chicos solideros. Organización Kingwise. Tazos, niña, bambolés. ¿Cómo lo bailan? Chicos plus, manos, gases. Primo en la 28. El que renovó el contrato. Ya no, sí. Sí le sigue dando. Al amor, amor, amor. Ahí ya están llegando los cheques. Chicos, chicos plus. Manos locos. Vaya el tambor. Para Pachuca, Hidalgo, gracias. Rate. Represión sonidera. Babo, flaquita, ponte a bailar, licenciado. Edwin Morro, Panamá, Isla Huaca. Perro del Mar, Pitugas, amor, Miriam. Esta noche. Y con Malek, quizá. De por vida, Fandama, Beto, Fandamero, Emínito, Magismo, Cadí, Bobi. Organización arrepentido Luis Ligo, Chucho, Roy, David Manitos Pokémones Almacayuca Y después Angelitos sin cielo Y os mandaba a Los Ángeles Baby Baby Star Es único inagualable Mandaba inalcanzable Tu chamaco Joshua Primo era 28 Es de la mente Descoco Langui Ricky Maser, Crenci Bocha, Neke Alex De raza loca, Yandel Cuatro Fantásticos Generación 13 Díganle en silencio Famosas rumberitas Cuatro Fantásticos Generación 13 Litros, Grillos, Minions, Nenos Mandaba a Pachuca presente Camila Chicas Winner Bebesaurio 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 Bojimueleteven a Gama, Chaneque Unio Chulis Manía, Rumberita Vino Baila Reina de Reina Nena Bailarina Plus Yepa Todo el staff y sauna en el San Luis Potosí Vaya el sabor El famoso Patillas Amor, Mandaba Javi, Cometes San Juan de Pacheco, Barrio Latino Amigos de la Libertad Amigos de la Libertad Leslie, Aldaí, Noye Toma Hidalgo Vaya el tambor Vaya el tambor Poquitos canalitos Upa, Upa, Upa Hermanas Muales Fabi, Cacaldemé, Puzzi Ando y Ceci Todas las chicas lindas para ustedes Hidalgo Gracias Uy, 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 Uy Todas las banderas de los Reyes de Sabote y Danza Chupe, Kiki, Bolas, Amor, Mari, Rapa Chicago, Chico Plus, Bartos Gasser, Alaceni Illa Sin Amor, Validosa, Peque Conchito, Zornacusa, Andongui De la 18, que bonitas playeras Tantuaque, Panamagra, Mari, Pequeñas Voces Y de Puebla Edwin Angelito Sin Cielo Todo el mundo El famoso Gordito Casuci Organización Arcángeles Arenal Hidalgo, Román, Poca y Pequeña Malditos Pokemones, Alfacayuca Somos solideros Nicolazas, Chicos Malos Capula Contigo César Lalitos, Manos Locos, Chicagos Chicos Plus, Angel, Becerril Isael Pachucos 13 Hasta Toluquita la Bella Pachuca y Talabella Guerrero No Club Diamante y Llano Manos Locos Jala Rimos Crazy Luis Potosí Panamá de Vázquez Sismiquil Pangracia Y Puebla Y toda la Unión Americana El Mago Incorregibles Columbus Ocayo Tintan Salsa Nazis Infernales Changoye, Chicas Winners Bailarines Tulancinco